Un trabajador debe de ganar igual que los congresistas, ¿están de acuerdo sí o no? Los congresistas ganan muy poco, averiguaremos qué opina la gente en Habla la Calle. Las renumeraciones que tenemos, siempre tenemos temor a decir, ese congresista es el que menos gana. Uno gana sueldo mínimo, que no pasa de los mil y ellos dicen que es muy poco. Siempre ha sido así, se quejan de su sueldo, de lo que ellos, sus ingresos son muy pocos, pero realmente vale la pena pagarles más, hacen algo, trabajan bien, porque hasta ahorita no se ve que trabajan muy bien, ¿no? La mayoría se dedica a otros asuntos personales, más que a trabajar para el pueblo. ¿Qué haría usted con el mismo salario de los congresistas? Vivo como rey sentado, echado. Claro, tanta plata que ganan, no hacen nada, paran discutiendo nomás allí, pelea de entre ellos. Es demasiado. A ver que les ponga el sueldo mínimo que ganan todos los demás gente. Mi opinión es que está bien pagado los 15 mil soles. Un pobre cuánto gana. Ni mil soles gana, 950, no es posible. Ha subido todo que no tenemos ni para comer. Siquiera que vea al presidente por eso, por la gente pobre, humilde. Mucho más bien. Uno cuánto gana, por ejemplo, trabajando. ¿Cuánto gana usted más? 600, 500. Como yo trabajo, bueno, por mi cuenta, a veces 300. A veces no se saca, congresistas ganan, hasta por gusto ganan, y aparte que roban todavía. No veo ahorita, por ejemplo, los congresistas, ¿qué hacen? No hacen nada. Están más bien construyendo, más bien el Congreso de Perú. Nosotros trabajamos, nos matamos trabajando desde la madrugada para que ellos vayan a la hora que quieren. No aprueban las leyes. ¿Qué hacen? No hacen nada. No, es demasiado. ¿Por qué? Todo el mundo quiere entrar al congresista porque ahí tienen la plata fácil. Es demasiado. Y otra cosa, es que el culpable, ¿quién es? El pueblo, nosotros. Nosotros votamos porque ellos no tienen la culpa que están sentados ahí. La gente vota por incapaz, la gente sin conocimiento, sin conocimiento votan. Ganamos dos, con semejante sueldo. Imagínense, iba a ganar un poco, no hacen nada. Ellos se lo llevan toda la plata, nuestra plata de nosotros. Así lo trabajamos nosotros, sacárselo, puesta en puesta, como buscan, limosnano. Ellos felices llevan la plata. Uy, 15 mil eso, plata para ellos. Para un pobre, para comer, para comer. Nuestra plata, todos se lo llevan. Están ganando demasiado con 15 mil. Y acá la gente gana muy poco, gana muy poco. Soy lo mínimo. Demasiado, creo. Porque a la canasta básica de una familia, ¿cuánto es? Y ellos sí se tienen que conformar. Y ellos que no trabajan, no hacen nada, viven del pueblo. ¿En qué nos beneficia? No nos beneficia en nada. ¿Y a usted alcanza más o menos lo que hagan al mes? Bueno, yo soy viuda. Tengo una pensión. Pero gracias a Dios también tengo el apoyo de mis hijos. Pero las personas que no lo tienen, y si tú fueras sola, tampoco me alcanzarían. Que se larguen. ¿A usted le alcanza lo que gana? ¿Qué va a gastar con 450 soles mensuales de mi jubilación? ¿Qué haría usted si ganara lo mismo que los congresistas? Uf, qué no haría. Con 15 mil estoy bien comido, gordo. Ahora con lo que está la crisis, estamos viendo como sea para sobrevivir, porque no alcanza. ¿Y a qué no haría ya con 15 mil? Contaría, me pondría mi negocio. Y así poco a poco voy a crecer como negociante. ¿A usted le alcanza lo que gana? No, no nos lo alcanza. ¿Y qué haría con 15 mil soles? Uy, harían maravillas con eso. Sobra, hasta para ahorrar. ¿Tú qué harías si ganas 15 mil soles? Lo donaría a ver para los animalitos. Suémbulante, besa, 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 no hay, no hay venta. ¿Querías usted con 15 mil soles que gana los congresistas? Uy, me sobraría mancita, hasta para educar a mis hijos. Un trabajador debe de ganar igual que los congresistas. ¿Están de acuerdo sí o no? Por lo menos la mitad, porque no alcanza ni para comer. Por eso hay tanta delincuencia. Y estas fueron las respuestas de las personas. ¿Y tú qué opinas? No te pierdas el próximo programa de Habla la Calle.